No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy. ¡Gracias! Música Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida Y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida Y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida Cansado en mi vida Y qué mejor me voy Cansado en mi vida Cansado en mi vida Gracias por ver el video.